Hace apenas un mes y medio dijo que el coronavirus era algo así como una gripita y que no había necesidad de detener las cosas. Hoy dice exactamente lo contrario, buscando a través de esas posturas populistas, por supuesto, catapultar su aspiración a la presidencia, como lo hizo en su momento en la consulta anticorrupción. Me parece que la alcanza ha sido irrespetuosa con el presidente de la República, que al final del día es el que tiene competencia para maniobrar esparco en medio de la tempestad que significa una pandemia como la que azota hoy a la humanidad y a Colombia. Y el cuid del asunto está en esto básicamente, en definir si se salvan vidas o se salva la economía. Yo creo que la almendra del problema debe ser el equilibrio entre esas dos cosas, porque sin lo uno no hay lo otro. No podemos evitar que la economía eche a andar cuando al final del día no va a haber dinero para comer y se va a venir una epidemia mucho más compleja que la que hoy padecemos a nivel de salud y, en este caso, alimentaria. Pues sobre quién recae la responsabilidad del orden público y este tipo de decisión. Y es evidente a través del presidente de la República, eso lo vamos a negar. Pero vuelvo y reitero lo mismo, Vicky. Y, o sea, qué tristeza que todos los colombianos están esperando decisiones positivas, decisiones válidas, y que haya un choque entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República. Yo lo decía estos días en la plenaria del Senado. Los científicos y los expertos que tiene la alcaldesa de Bogotá dicen unas cosas y los del presidente otras. Y yo ahí sí me quedaría con lo que dicen los científicos y los expertos que consulta la alcaldesa de Bogotá. Además, porque nos estamos remitiendo a las realidades de otros países. Y si es verdad, y quiero insistir en eso, el gobierno, de manera preferente, por mandato constitucional, es el que toma las decisiones por encima del local, además, y gobernadores, ya lo dijo a través del decreto 418, y en ese sentido se planteó. Pero un alcalde sí puede, desde el punto de vista de su autoridad territorial, orientar, en ese caso, a los ciudadanos a tomar medidas. Bueno, acá no es quien tiene la razón, sino quien ha actuado de verdad colocando primero la vida. Y creo que la alcaldesa Claudia López le ha mostrado una ruta al país. No solamente al presidente, sino gracias a las decisiones que tomó la alcaldesa Claudia López en su momento, y que sigue tomando de manera responsable, colocando primero la vida, es que muchos alcaldes y gobernadores de todo el país han tomado posiciones muy parecidas a la de la alcaldesa. Le cuento, vi que hace dos días estuvimos en una reunión con varios gobernadores y alcaldes, y si alguien ha mostrado, grandeza, y alguien ha mostrado que por encima de las elecciones están las generaciones, es Claudia López con las decisiones que ha tomado. Hoy estamos viendo que el presidente Duque, es muy fácil firmar decretos, es muy fácil firmar decretos cuando la responsabilidad recae en los entes territoriales de la seguridad social, de la bioseguridad, del transporte público. ¿Cómo es posible que la alcaldesa vaya a aceptar que salgan casi un millón de personas a trabajar colapsando el sistema de salud? Cuando nosotros somos absolutamente sinceros y reconocemos que Bogotá aún no está preparada para asumir el pico que va a llegar en algún momento, no tenemos las suficientes camas UCI, no estamos haciendo las suficientes pruebas, se está haciendo todo lo humanamente posible para responder con altura, con responsabilidad ante esta pandemia. Creo que esta emergencia esté manejada por la sensatez de Iván Duque y no por la insensatez de Claudia López. Por querer hacer algo diferente, ustedes recordarán con el pico y género, pues permitió que salieran más gente a las calles y se presentaran problemas de logística, en Corabastos, donde los coteros quedan, por ejemplo, sin que carguen sus productos. La misma alcaldesa que no ha podido controlar el orden público, que está clarísimo que, por ejemplo, en Usme se han presentado manifestaciones complicadas al sur de la ciudad de Bogotá. Y lo he dicho en redes sociales desde hace más de 20 días, reconocerle la buena voluntad del presidente Duque ha tomado medidas necesarias a aumentar la cuarentena, fue una medida que le cuesta mucho al país, pero que nos garantiza el cuidado de las vías. Sin embargo, situaciones como la que pasó ayer, como la que está sucediendo hoy, frente al levantamiento de algunos sectores de la producción, y tener ese tipo de encontrones, no solamente de Claudia con el presidente Duque, sino de varios municipios y varios departamentos, lo que nos está evidenciando claramente es que el presidente Duque toma ese tipo de decisiones sin escuchar las entidades territoriales. Y mi llamado es a que, digamos, haya unos puntos de comunicación entre las entidades territoriales y el presidente, pero en ningún momento desconozco el inmenso trabajo que ha hecho el presidente Duque. Hasta me asombró el día de ayer que llamó vampiros a los bancos. Es la primera vez que veo que de verdad está tomando las posiciones como un poco y dándose cuenta de las realidades de los bancos. Pero le sigue entregando la plata a ellos. Gracias.